Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé busqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesta pa' mi esta noche Yo quiero quitarte ese pantisito dolce Dime si estás puesta pa' mi esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Llenita pa' eres baby Si tú que me arrolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chilear pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex El tiempo de apagar el ser Si ella es payaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Oh yeah Dalex Música pa' mojarte bebé Dímelo flow Rikki Music John El Diver Belenita Bates baby Low mic Rich Music Música pa' mojarte bebé No, 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 no No, 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 no